¡Ahora! 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 Esta charla que hemos tenido la tuvimos con alumnos y padres del sexto y del séptimo año de la Escuela Agrotécnica y el día martes estuvimos charlando con los papás de los chicos del primero y segundo año también de la Escuela Agrotécnica y en ambos casos el tema fue la problemática del acceso a la escuela que bueno después de un tiempo de haber realizado los primeros estudios de nivelación que los hicimos allá en marzo para ver qué solución le podíamos dar a esto, se ha decidido en el corto plazo hacer un alteo de la calle, el entoscado y las banquinas correspondientes de los 3.950 metros que tiene la escuela. ¿Por qué no se puede hacer asfalto? Se puede hacer el asfalto, pero el hacer este asfalto es una obra que te lleva de todo el trámite burocrático al inicio hasta que esté aprobada la obra, más la ejecución de la obra año, año y medio hacerlo, es decir que cómo damos solución rápidamente y haciendo un alteo, un entoscado y las banquinas porque si no, no lo podemos solucionar rápido. Hace dos semanas que los alumnos manifestaban, no tienen clases porque no pueden llegar a establecimientos así. Exactamente, es decir, esto no es una situación nueva, es decir, en la medida que las lluvias se intensifican, la vuelta a la escuela es cada vez más difícil porque el suelo está negado y es muy difícil el acceso y el tránsito de los autos. Entonces, paliativamente se decidió ubicar los chicos en otros establecimientos porque no hay otra posibilidad. En este momento los chicos de primero, segundo y tercer año de la escuela, o sea, el ciclo básico está funcionando en instalaciones del Mabel Peralbo, acá donde está la EPET número 1, ahí están 8 aulas funcionando, todo el ciclo básico está funcionando ahí. Y el ciclo orientado es lo que acabamos de cerrar hoy con la facultad de agronomía, cuarto, quinto, sexto y séptimo, van a tener clases mañana y tarde en instalaciones de la facultad de agronomía, tanto en la materia de formación general como la parte práctica también. Gustavo, en paralelo se van a realizar o se van a tramitar las obras de asfaltado para este camino de 3 kilómetros y medio hasta el colegio? Esto, hay un consejo de obras públicas, digamos que lo está tratando, seguramente, creo que el día martes ya tuvieron una reunión, entre varios temas está este. Hoy no te puedo dar precisiones a decir cómo está de avanzada este tipo de trámite, pero bueno, es un tema que se está tocando.